buenas 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 como están todos bienvenidos un domingo más a pasame ubicación donde vamos a estar acompañándote para mostrarte todo lo que estuvo pasando este fin de semana en rosario antes de seguir tengo que presentar a la número uno que siempre me acompaña y que les trae un montón de novedades rosarinas ruth seguira muy bien muy contenta después de un fin de muy completo en la ciudad de rosario sí exactamente creo que te vi tomando cafecito por ahí pero bueno no vamos a spoilear muchísimo más de esto simplemente te voy a decir que obviamente que los vimos en las redes sociales etiquetando nos con el hashtag estoy en 5 como los etiquetando nos etiquetan a través del instagram arroba pasame ubicación ahora sí antes de seguir con mucho más de este programa vamos un breve corte y volvemos hay arroz que prefieren con pollo con manteca o con dayana con dayana sí con dayana arroz corte 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 y perdón tengo una duda se escribe arroz o ross arroz ok equipo me equivoqué va de vuelta perdón equipo sorry es mala mala mía perdón mamá mamá ahora sí estamos de vuelta en más pasame ubicación y te vamos a contar todo lo que estuvo aconteciendo en la ciudad de rosario en cuanto a espectáculos y entretenimiento se refiere en primer lugar vamos a inaugurar este recorrido por el fin de semana con la visita de nick y nicole en el anfiteatro municipal por supuesto que la rosarina la estuvo rompiendo contó con figuras vip como por ejemplo maxi rodríguez cantó con una fan e inclusive estuvo leyendo todos los carteles del público la verdad que se sintió muy lindo personal la posibilidad de estar ahí y obviamente que niki la rompió como siempre no se podía esperar menos fue muy emotivo después tenemos el día sábado que estuvo la casa caos organizando un ballroom a la gorra donde hubo diferentes categorías que se estuvieron evaluando por supuesto que también la rompieron todo esto fue en pos de la próxima marcha del orgullo el 7 de octubre el próximo domingo que ya te voy a estar contando más para recaudar fondos para la carroza y por último nuestra compañera en modo turista estuvo recorriendo el festival coffee fest la primera edición que obviamente bueno seguramente tenés más para contarnos totalmente ori la verdad que está estuvo muy muy bueno el festival muy completo muy completo un montón de bares la verdad que se sumaron a la propuesta en el recorrido y estuvo muy bueno porque tiro este dato para cuando se vuelva a hacer y es que en el recorrido había cafecito popular que bien y ojo no es cafecito cualquiera es cafecito de especialidad así que la verdad que estuvo muy muy bueno muy lleno de gente y la verdad una muy buena propuesta para el fin de la verdad que si el día acompañó esto se estuvo desarrollando hoy domingo pero todavía no terminó tenemos a nuestra móvil era selene pesoga con un informe muy completo en el festival este fin de semana en la ciudad de rosario se sintió aroma a café porque durante todo este domingo primero de octubre día internacional del café se estuvo desarrollando la primera edición de rosario coffee fest un festival donde las cafeterías de la ciudad de rosario abrieron sus puertas para invitar a los aficionados a charlas talleres y a disfrutar de unos ricos cafecitos con un cronograma variado y un mapa de cafeterías rosarinas en sus redes sociales de rosario coffee fest cerró un evento en refi café un espacio nuevo en rosario norte lejos del centro pero que tuvo música vermuts y buena onda nosotros nos enteramos recientemente de la jornada por supuesto que nos inscribimos porque vemos una movida incipiente en relación a la cafetería de especialidad pero creemos que a rosario digamos le faltaba esta fecha que traccione o que nos haga digamos en comunión nada y nos propusieron que sea aquí el cierre por la disponibilidad del lugar bueno nos vino genial porque de alguna manera nos incluye en este circuito sin estar tan en el centro de la escena pues estamos corridos o descentralizados digamos de pichincha o del centro estoy sorprendida por el nivel de convocatoria que hay iba viendo previo la fecha en redes y pases se notaba digamos bastante movimiento que estoy sorprendida porque fue muy muy grande porque ahora con la ciudad de la primavera vamos a dar inauguración al uso de la veredita así que además de cafetería especialidad vamos a tener tragos buenos cervezas muchísimas muchísimas gracias selene la verdad que impecable la cobertura como siempre me imagino que estás disfrutando de un rico vermucito a esta hora de la noche ahora sí antes de irnos a la tanda vamos a agradecerle al armario de la jefa por vestirme como siempre impecable como se nota la ropa no es mía se la robé a mi madre ahora sí vamos a una muy breve tanda y ya ya volvemos con nuestro entrevistado de lujo en el día de la fecha donde nos va a estar adelantando todo lo que necesitas saber para ir a la próxima marcha del orgullo el 7 de octubre lujo le da sabor a tu vida maronio está desde el comienzo del día ya nos estuvieron llegando todas las fotos de la rosario coffee fest de ustedes mismos que están haciendo la cobertura por nosotros conmigo está acompañándome un número 1 organizador de la marcha del orgullo esta edición que se realiza en rosario el próximo fin de semana cómo estás milo muy bien muchas gracias por invitarme para esto la verdad que muchas gracias a vos por venir sé que estás con muchas cosas estás organizando todo ahí al palo si se viene este fin de semana y está intenso como este calor que está haciendo ahora gracias bien bueno ok toda una estrella tenemos con nosotros con permiso está perfecto bien te voy a hacer las preguntas básicas yo sé que nos va a estar dando algunos tips para poder marchar más divertidos más orgullosos y más seguros pero antes te quería consultar por qué se realiza la marcha del orgullo en rosario en rosario vamos a estar pasando por la versión número 17 de la marcha del orgullo consecutiva consecutiva no se paró ni en pandemia no 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 bueno en realidad sí hubo una pausa pero fingimos demencia con la pausa bien perfecto me encanta que me preguntaste te preguntaba por qué se marcha hace marcha porque somos personas orgullosas y porque nos hacemos ver y porque necesitamos todos los días tenemos que seguir mostrando que no luchar por nuestros derechos bien ahí bien está perfecto es para todas las edades me imagino que cualquiera puede ir sí por supuesto obviamente los niños más pequeños tienen que ir acompañados de sus padres obviamente hay como todos los adultos pero más que nada los más chicos tienen que tener cuidado de ir bien comidos de llevar mucha agua porque la marcha se hace larga y hace mucho calor bien de donde donde parten y hacia donde se dirigen empezamos desde la plaza san martín y desde ahí vamos a hasta el monumento nos vas a ir me imagino que en alguna carroza si yo voy a estar arriba con la dj y 0 si la lucero bien me encanta la seguimos mucho en este programa va a ser nuestra próxima invitada bien la última pregunta que te voy a realizar que me parece que es un poco en contexto de esta situación para la persona que va a marchar por primera vez que le dirías le diría que no esté tan nervioso y que se deje llevar por la banda que es todo el contexto y que si se puede estar libre en un espacio y que lo aproveche me encantó muchísimas gracias por tu tiempo nos vemos el próximo domingo te doy la primicia vamos a estar haciendo una cobertura total de la marcha del orgullo durante todo el día porque arranca muy temprano y termina en el horario de programa así que vamos a estar acá acompañándote con toda la información y un montón de móviles súper divertidos vamos a un breve corte y volvemos con más pasame ubicación bienvenidos al último bloque de pasame ubicación les quiero agradecer a todos por acompañarnos y hasta esta hora, como siempre con toda la cobertura de los eventos rosarinos que no te podés perder y que se te perdiste te los mostramos acá gracias a ustedes también que nos estuvieron etiquetando en las redes sociales. Arroba, pasame ubicación y con el hashtag estoy en 5. Obviamente nos reencontramos el próximo domingo acá a las 8 por IZTV